La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo del juez de control la vinculación al proceso de Leoncio N. de 50 años de edad, presunto responsable del delito de feminicidio en grado de tentativa. Con base en la investigación, se establece que el 16 de enero del 2023, en el barrio de San Gabriel del municipio de Acatlán de Osorio, presuntamente el imputado atacó a su expareja sentimental de 48 años de edad, con una navaja ocasionándole lesiones en el tórax, estómago, brazos y costilla. Al desarrollar diligencias, la Institución de Procuración de Justicia solicitó, obtuvo y cumplió orden de aprehensión contra Leoncio N. el 23 de enero de 2023. En audiencia, la agenda del Ministerio Público expuso datos probatorios y logró obtener vinculación al proceso del imputado, quien permanecerá con la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.